De acuerdo con el artículo 22 de la Ley de Tránsito, las licencias de conducir tienen vigencia de 1 a 5 años, según las necesidades del titular y del importe a pagar. Es obligatorio portar una licencia de conducir vigente y debe corresponder al tipo de vehículo que se conduce. Las licencias vencidas contempla una multa de 300 quetzales, según el reglamento de tránsito en el artículo 182. Asimismo, la autoridad de tránsito podría retener o consignar la licencia en esos casos, según lo señala el artículo 175. El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil indica que si no se renueva la licencia dentro de los 30 días posteriores a su vencimiento, se puede enfrentar una multa, cuyo monto varía según el tiempo transcurrido. El artículo gobernativo 59-2012 indica que las multas pueden oscilar entre los 50 y 300. El pago de la multa debe ser efectuada antes de la renovación de la licencia de conducir según el periodo de vigencia elegido. Importante mencionar que los costos de vigencia varían según el periodo elegido por el conductor, es decir, que si es de un año el costo será de 100 quetzales y si es para cinco años el costo será de 390 quetzales.